La criatura más peligrosa del mundo es el mosquito, que porta enfermedades como el dengue. El dengue mata cerca de 2 millones de personas cada año. Protege a tu familia con O.F., ya que está científicamente comprobado que provee protección contra los mosquitos que podrían contagiar el dengue. Antes de salir, asegúrate de ponerles O.F. Testeado por científicos. Aprobado por mamás.